Y estoy súper contenta porque voy a compartir unos minutos con una mujer que inspira, cuenta historias e inspira. Tuve la oportunidad de escucharla en su charla y fue algo maravilloso. Visila Bococo con nosotros. Visila, gracias por regalarnos estos minutos en la agenda que tienes, pero increíble. Bueno, estoy tan feliz de tener la oportunidad de estar aquí contigo y de poder seguir compartiendo historias, ¿no? Así que gracias. Gracias. Un libro que presentaste el pasado sábado junto a Banco Sol, junto a Verónica Gavilanes y que refleja la historia de tu vida. ¿Por qué la escribiste? Bueno, la escribí porque realmente creo que todas las historias son universales. Creo que ninguna historia es irrelevante y creo que con esta historia en realidad lo que estoy haciendo es darle permiso a otras personas para que cuenten su historia. Y en el libro realmente lo que refleja es no solamente la historia que eres, sino la que quieres ser. Y para mí pues es una invitación para que todas las personas no solamente hagamos un análisis de lo que es nuestra historia. Habrán partes de esa historia que realmente no te gustan, pero todo el mundo tenemos una oportunidad todos los días de escribir una nueva historia. Así que eso es un poco en el libro, dejo esa puerta abierta para que cada persona escriba esa nueva historia que quieres ser. Ese día tú contabas y hablabas y reflejabas lo que había pasado en tu vida y lo que está en el libro y generaste una empatía con las mujeres que estaban en esta charla. Tanto así que se abrieron puertas que tal vez son muy privadas, ¿no? Historias como que en algún momento quise quitarme la vida, decía una de ellas. A mí eso me tocó muy, muy fondo, ¿no? Porque no son cosas que uno lo diga en frente y en público, pero tú sacas todo eso de estas personas. ¿Cómo sientes cuando las personas se abren así contigo? Bueno, pues yo creo que como muestro mi propia vulnerabilidad, también es una ventana que abro para que las otras personas también muestren su vulnerabilidad. Creo que es muy importante entender que no estar bien está bien y que necesitamos también simplemente asumir ese hecho. Vivimos en una sociedad donde normalmente todo el mundo tiene que estar bien y que no se te da permiso. A veces las mujeres no nos damos permiso a sentir y creo que esa es exactamente la invitación que estoy haciendo a las personas. Cuando comparto mi historia es esa posibilidad que tienes de sentir y además de sentirte acogida por las personas, ¿no? Creo que es muy importante hacer grupos, círculos y lo que se vivió ese día fue exactamente ese círculo virtuoso, ¿no? De mujeres maravillosas con sus ups and downs, con sus momentos altos, sus momentos bajos y luego pues compartir ideas de cómo los podemos superar, ¿no? Ahora, Bicila, ¿cómo manejas eso con la actualidad, las redes sociales, lo digital? Tú publicas en Facebook siempre las cosas positivas, pero también hay cosas negativas en tu vida. ¿Cómo puedes manejar esto? Bueno, yo lo primero es que soy una persona que ve el mundo con unas gafas de positividad. Y eso no significa que sea Antoñita la Fantástica y que todo me vaya genial, ¿no? Pero sí que creo que es muy importante convencerse a uno mismo de que todo está bien. Y es un sistema que yo utilizo para también poder sanarme a mí misma, ¿no? Entonces, mi propia sanación es el intentar estar siempre positiva. Y claro que comparto las cosas que no están bien. En el libro cuento muchas cosas, ¿no? Hay momentos muy difíciles, lo que llamo la noche oscura del alma, ¿no? Cuando parece que nada en tu vida va bien y que estamos dentro de esos túneles y que parece que todo se te cae como un castigo de naipes y no sabes cómo salir. Y creo que al contar eso, la gente viendo mi historia, que solamente van... Muchas de las personas que me conocen ahora solamente verán, pues bueno, que es que hago conferencias, que viajo por el mundo. El éxito, digamos. El éxito. Y yo creo que detrás de cualquier éxito hay también muchísimas historias de terror. Hay historias también de caídas difíciles, de mucha inseguridad, ¿no? Y también de no sentir que realmente te lo mereces. Y creo que al contar eso, pues las otras personas se dan cuenta de que no pasa nada, que todos hemos pasado por ahí. Y creo que también es importante abrirse y que no pasa nada, ¿no? Porque ser transparente al final es ser auténtico. Y yo creo que la autenticidad al final es lo que nunca te falla con los demás, ¿no? ¿Por qué nos ponemos tantas máscaras, no? Nos ponemos como nuestro escudo para salir al mundo, ¿no? Entonces, bueno, y las mujeres más, ¿no? Parece que tenemos todo ese complejo de la mujer maravilla. Tenemos que hacerlo todo bien y que parezca que no estás haciendo nada. Exactamente. Y me parece esto tan interesante con el tema de ser mamás, ¿no? Y romantizar ese sentimiento de mamá que son súper poderosas. Y uno a veces dice, pues yo no puedo hacerlo todo, o sea, ¿cómo lo hacían? Estamos exhaustas, ¿no? Y creo que también lo que te deja exhausto es el hecho de no darte permiso para parecer que estás exhausto, ¿no? Entonces yo creo que no solamente tienes que estar bien y lo tienes que hacer todo bien, sino que además no se te ocurra en ningún momento mostrar vulnerabilidad, ¿no? Y entonces yo creo que hay que quitarse la capa de súper mujer, de mujer maravilla, ¿no? Porque hay momentos en los que no podemos con todo. Y a mí lo que me ha servido desde luego es estar en el momento presente. No intento ser ni la mejor ejecutiva, ni la mejor CEO, ni la mejor madre, ni la mejor esposa, ni nada. O sea, llego hasta donde llego, ¿no? Y hay momentos, yo me acuerdo que un día en el cole mis hijos tenían que llevar, pues, magdalenitas para vender en la feria del colegio. Y entonces, pues, las madres se pasaban toda la noche haciendo galletas y tal. Y les dije, mira, yo lo siento mucho, pero los vamos a comprar. Es que ya no llego. O sea, no pasa nada, ¿no? Y no sentirme culpable por eso, porque es otra de las cosas que realmente nos afloja mucho, a las mujeres, es el tema de la culpabilidad. Precisamente por esa autoexigencia de querer hacerlo todo top, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues, para mí lo importante no es hacer las cosas la mejor, sino lo mejor posible, como estoy. Ahora que tú has estado algunos días ya en Bolivia, has visitado, tengo entendido, a muchas clientes de BancoSol, que además quiero resaltar, tiene una identificación muy especial con las mujeres, ¿no? Con las emprendedoras. ¿Qué es lo que has podido percibir tú? Bueno, para mí ha sido una de las experiencias más maravillosas que he tenido en mi vida, porque he ido a visitar sus negocios. Y ver cómo estas mujeres realmente han cumplido sus sueños. Y no de palabra, lo he visto. Y cómo estaban tan contentas y tan orgullosas. Mujeres, además, que están en algunos sectores que normalmente sueldrían estar más relacionados con el sector masculino. Pero lo han feminizado, o sea, se lo han hecho suyo. O sea, ha aprendido de lubricantes, nunca sabía nada de lubricantes, y ha aprendido por una mujer de BancoSol. Esta mañana nos hemos reunido con 10 mujeres increíbles que han hecho sueños. Algunas de ellas han pedido 13 créditos durante su vida para poder hacer sus negocios, son buenas pagadoras, son mujeres increíbles que nos han dado muchísimas lecciones. Primero de humildad y también de mucha grandeza. Porque muchas de ellas están solas, con tres hijos, pero han hecho que sus hijos sean todos profesionales. Con lo cual me llevo una imagen de la mujer boliviana maravillosa, de una mujer que tiene mucho que contar y que expresar al mundo. Y esas historias me las llevo conmigo y desde luego las voy a compartir. Es decir, porque creo que a veces hay una imagen muy estrotipada de lo que es Bolivia y en realidad yo me he llevado una grata sorpresa de lo que me he encontrado y estas mujeres son las que tendrían que dar conferencias, ¿no? ¿Qué pensabas de Bolivia? Bueno, pues la verdad es que para mí siempre lo había visto más desde el punto de vista místico. Es decir, mi relación con Bolivia siempre era un lugar que quería visitar, pues primero por la naturaleza que comporta, tenía pues los trajes, siempre me habían llamado mucho la atención, ¿no? Siempre que veía a Bolivia, en Madrid alguna vez había visto esos bailes. O sea, no tenía realmente ninguna concepción, no sabía ni cómo era el motor económico, ni de la política, no tenía realmente mucha información acerca de eso, pero sí de la cultura, que era una cultura que siempre me ha atraído, pero bueno, me he llevado, he conocido empresarias top en todos los sitios, he visto la gastronomía, es impresionante, ¿no? Es una cultura extremadamente rica y creo que sería un lugar que podría ser un gran atractivo para el turismo también. Historias para contar, hablabas de la gastronomía boliviana, ¿qué platillos te han gustado, con qué te quedas? Bueno, he probado, a ver, el majadito. Majadito, ah, eso es del oriente. El majadito de pato. Aún estoy soñando con ese plato. Es delicioso, ¿verdad? Es delicioso, sí, la verdad, y las empanadas, madre mía, qué cosa más rica. ¿Las empanadas o las salteñas? Las dos. Las dos, empanadas y salteñas. Las dos, he tenido la oportunidad de probarlas y buenísimas. Espectacular. La verdad es que también este panecito tan rico que tenéis. La marraqueta. Sí, exacto, eso también. Y la verdad es que, bueno, unas frutas que saben a fruta. Saben a fruta. O sea, dijiste, así había sido la naranja, ¿no? Sí, eso sabe a fruta. Exacto. Así que, bueno, pues yo creo que es maravilloso. Y creo que, de verdad, volviendo al tema del turismo y de la gastronomía, que también es un atractivo turístico. Claro que sí. Y es una pena que no se conozca más, ¿no? Porque yo nunca había estado en un restaurante boliviano, ¿no? Y, pues, por lo menos, seguramente en Nueva York habrá, porque ahí hay de todo, pero no había tenido la oportunidad de degustar todo esto, ¿no? Y luego, pues, también te puedo decir que sabéis hacer las cosas bien. Sois súper buenos anfitriones. ¡Ay, qué lindo! Y yo creo que eso, desde que llegas al aeropuerto ya te sientes acogido, ¿no? Los oficiales que están ahí son extremadamente educados, te dan la bienvenida, en todo momento estás viendo sonrisas, la gente es simpática, y eso ya te hace querer quedarte. O sea, yo ahora no me quiero ir. Nos alegra, nos alegra. Eso quiere decir que vamos a tener visila por mucho tiempo. Y, de verdad, estamos súper orgullosos y felices de que hayas visitado nuestro país. Yo fui invitada el sábado, había visto un poco de tu biografía, que habías hecho, ¿no? Pero cuando te escuchaba hablar, era algo tan inspirador, y he sentido eso en los rostros de muchas de las mujeres. Y qué lindo que entre mujeres podamos sentir eso para seguir creciendo. Y este es el libro, el que tengo en mis manos, es justamente de Visila Bococo, que dice, todos tenemos una historia que contar, y es tan cierto. A veces pensamos que solo las historias de los famosos son importantes, y no nos damos cuenta que nuestra historia puede ayudar a otras personas también. Absolutamente. Tú puedes ir en un autobús, yendo a trabajar, y tener una conversación con una persona, y te cuento una historia, y puede hacer que tu día cambie. O puedes hacer que la persona que te cuenta la historia, también tú puedas añadir valor a esa persona para que se sienta mejor. Entonces, cualquier historia es importante. Yo las historias que más me han impactado en mi vida han sido las historias de mucha gente que son invisibles. Que no se les conoce. Y por eso yo creo que también hablo muy en nombre de todas esas mujeres que se han sentido alguna vez invisibles, o que sienten que sus historias no son lo suficientemente importante, o que lo que hacen no es suficientemente importante. Entonces, para mí, me siento, si cuento mis historias, es porque siento que soy la voz de muchas mujeres, soy la voz también de mis abuelas, de mis bisabuelas, que no tuvieron la oportunidad de vivir lo que yo he vivido. Si pudieras dedicarle a alguien tu vida, ¿a quién se la dedicarías? Pues seguramente a mis hijos, que son mi legado. Yo creo que también ellos conocen mis historias. Yo he hecho un poco ese mismo rol que hicieron mis abuelos. Soy muy de contar historias. Y creo que se la dedicaría a ellos, porque las generaciones siguen. Y por lo menos les quiero impactar lo más positivamente posible, sobre todo para que sean ellos mismos. Que para mí eso es más importante. No quiero clones míos. Lo que quiero es que sean ellos mismos y cuenten, y que construyan sus propias historias, diseñen sus propias vidas, como yo he diseñado la mía. ¿Cómo podrías darle algunos tips, tal vez, a las mujeres que nos están viendo en este momento, o las personas en general? ¿Qué deberíamos hacer día a día para tener la sonrisa que tienes tú? Porque tú donde vas y radias energía positiva, y todo está bien, y todo está hermoso. ¿Cómo podemos llegar a tener eso? Bueno, lo primero que yo tengo es un mantra matutino. Y tengo unos hábitos. Y yo creo que es muy importante tener hábitos. Y esos hábitos, cuando los repites en el tiempo, se convierten en ti. Entonces, uno de los hábitos que yo tengo por la mañana, es todos los días decirme que va a ser un gran día. Y entonces, además, lo hago con una posición de poder. Me pongo en el espejo y digo, ¡ay, va a ser un gran día! Me lo digo tres veces. Entonces, ya empiezo y mi día ya va bien. Y después de meses, repitiendo lo mismo, tienes muchos gran días. No todos serán gran días, pero tienes muchos. Y yo creo que la sonrisa es un tema completamente de la neurociencia. O sea, ya los médicos lo dicen, que las personas que tienen situaciones difíciles y les dan un diagnóstico difícil, si a ti, cuando te lo dan, te lo tomas de una manera positiva, tienes muchísimas más posibilidades de superar esa enfermedad que otras. Entonces, yo me pongo la sonrisa como uniforme. Para mí es eso. Y luego tampoco dejo que nadie me quite mi sonrisa. Porque entonces le estoy dando poder a las otras personas sobre mí. Entonces, el día puede ir como sea, tus jefes te pueden hablar mal. Da igual, tú siempre con tu sonrisa. Y si te levantas por la mañana y no tienes una sonrisa, vuélvete a dormir. Yo quiero, definitivamente. Y lo voy a hacer, de verdad. Hay muchos proyectos, muchas cosas. Y qué bueno, qué bueno que puedas estar en nuestro país, que te hayas sentido como en casa. Porque eso queremos Bolivia. Y recibir a todos de esa forma. No, de verdad que lo hacéis. Y yo todo lo que sea compartir, porque sí que es cierto que he venido a compartir muchas cosas y experiencias, pero yo también he aprendido muchas cosas y experiencias también. Ha sido una carretera de dos vías, donde yo me llevo tanto como lo que he intentado dar. Muchas gracias, Bicila. Quiero cerrar esto con un mensaje tuyo para quienes nos están viendo en este momento. ¿Cómo debemos mirar la vida todos los días? Pues mira, mi mensaje sería que no dejes nunca que tus miedos sean más grandes que tus sueños. Todos tenemos sueños y los miedos pueden ser un gran maestro. Y pienso que en realidad los miedos solamente son un mensajero. Pero no sigas órdenes, sigue sueños. Gracias, Bicila, por haber estado con nosotros y ser parte de lo que es mi historia también como periodista. Gracias. Gracias, Bicila. Muchas gracias. Muchas gracias.